Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Bendecimos al Señor nuestro Dios y en ese mismo nombre, en su nombre, el nombre que está sobre todo nombre, te bendecimos y te saludamos y a la vez te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Creemos en la soberanía de Dios. Él tiene un plan trazado desde la eternidad y nosotros, los que hemos creído, andamos en esos pasos, en esas obras preparadas desde antes de la constitución de este mundo. Estoy diciendo esto porque no es casualidad que Dios ha permitido que tú te comuniques con nosotros y que esta palabra llegue a tu vida. Es porque Dios te ama, por eso te invito a que tú vengas con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, mis amados, ¿están listos para la palabra de Dios? Muy bien, el Señor ha seleccionado en esta ocasión como texto de estudio o como pasaje bíblico de estudio a Deuteronomio. Capítulo 25. Deuteronomio 25, los versos 17 hasta el 19. Y dice así, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, así dijo Jehová. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Hace años atrás, el Señor nos dio un mensaje a nosotros. Que titulamos Amalek, enemigo del trono de Dios. Donde Dios le declaraba la guerra a Amalek. Hoy el mensaje es distinto. Hay algo que Dios me ha revelado y que para mí es de suma importancia. Y es que Dios tomó muy en cuenta el trato que se le dio a Israel en el desierto durante los 40 años. Aquellas personas que favorecieron a Israel, recibieron recompensas de parte del Señor. Por aquellas personas que fueron crueles con Israel. Dios los trató de la misma manera. Por ejemplo, Dios dijo de algunos pueblos como Moab y otros. que no iban a tener heredad en Israel o entrada a Israel, sino hasta la décima generación. Y así ustedes pueden leer, una vez es un estudio de cómo Dios trató a los pueblos. Y todo aquel que bendijo a Israel en el desierto, Dios se lo tomó en cuenta como para darle una recompensa. Hay pueblos que hicieron bien a Israel y Dios los bendijo y se acordó de ellos cuando entraron a la tierra prometida. Pero aquellos pueblos como Amalek y otros que trataron mal a Israel en su paso por el desierto. Jehová después se vengó de ellos. Y hay una gran enseñanza. Porque Dios recompensa. Como dice la palabra, bendito el que te bendice y maldito el que te maldiga. Con eso Dios quiere decir, tengo un pacto con mi pueblo. Y todo aquel que trata bien a mi pueblo, yo lo voy a tratar bien. Pero todo aquel que se levanta contra mi pueblo, se levanta contra mí. Porque yo soy en mi pueblo y mi pueblo es en mí. Jesús también lo dijo. Como me envió el Padre, yo también los envío. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que le da un vaso de agua fría a ustedes, no morirá sin recompensa. Aquel que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Pero a cualquiera que haga mal a ustedes, me lo está haciendo a mí, dijo el Señor Jesús. Así que esa verdad está por toda la Biblia. El que nos bendice, será bendito. El que nos da un servicio a un vaso de agua fría. Y yo interpreto que la causa por la cual hice un vaso de agua fría era. Porque en el desierto, en la tierra de Canaán, no llovía con frecuencia. Y había, ustedes saben, una tierra desértica. Y el agua escaseaba. Y había una superstición en Oriente que el agua no se le negaba ni aun a los enemigos. Por temor a que un día ande yo por ahí, me falta el agua y me la nieguen. Así que por eso el Señor dice que el que le dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, no morirá sin recompensa. ¿Por qué? Porque los seguidores de Cristo eran vistos como enemigos. Y si eran vistos como enemigos y se le daba un vaso de agua fría, que no se le negaba a nadie, pues dice el Señor, no morirá sin recompensa. Aquí habla de Amalek. Amalek era nieto de Esaú. Y Esaú era hermano de Israel. Por consiguiente era un pueblo hermano de Israel. Sobreentiende que no maltratara a Israel en el desierto. Pero aquí hay algo que Dios me hizo ver acerca de Amalek. ¿Por qué Dios se molestó tanto con Amalek? Ustedes van a ver más adelante en el estudio que vamos a ver que Dios dice, No te olvides, no te olvides, borrarás la memoria de Amalek de la tierra. Y Dios se le reiteró a Saúl cuando iba a destruir a Amalek. Le dijo, oye bien la palabra de Jehová. Destruye a Amalek, no dejes a nadie. Acaba con todo, mujeres, niños, mamantes, voy a raer de la tierra Amalek. ¿Por qué Dios se ahiró tanto contra Amalek? Ustedes verán el énfasis de Dios. No se olviden, tengan bien la memoria. Amalek se levantó contra mi trono. ¿Por qué dice contra mi trono? El trono representa el gobierno de Dios. Y en el gobierno de Dios está el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era Israel. ¿Cuántos saben que el propósito de Dios es su pueblo? Amén. El propósito de Dios era Israel. Y Dios estaba pastoreando a Israel por el desierto. El arca de Dios iba en el frente. Israel iba en peregrinación. Y de momento aparece Amalek. Y miren ustedes lo que hizo Amalek. Amalek atacó a Israel sin previo aviso. En otras palabras, Amalek no declaró la guerra. Israel iba tranquilo en su marcha hacia la próxima estancia. Amalek ataca de sorpresa. No anunció. No declaró guerra. Y miren ustedes. Miren ustedes la maldad de Amalek. Dice aquí. Acuérdate. Diga conmigo acuérdate. Van a ver las expresiones. Acuérdate. No te olvides. Aquí dice acuérdate. De lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. No declaró la guerra. Atacó de sorpresa. Y atacó la retaguardia. A los débiles. A los cansados. Y a los fatigados. Yo quiero que ustedes vean. Mis hermanos aquí. Puedan ver. Imaginarse. Israel. El arca de Jehová marchaba al frente. Los sacerdotes iban con el arca de Jehová. Se mantenía una distancia. Todos por tribus. Marchaban detrás. En la retaguardia. Iban las personas cansadas. Fatigadas. Enfermas. Débiles. ¿Saben ustedes por qué iban en la retaguardia? Porque no tenían fuerza para ir al frente. Así que cerca estaba cojo. Moisés decía déjenlo de último. Y el cojito andaba detrás. Para no fatigarse. Si alguno estaba enfermo. Lo llevaban en una muleta. Cargándolo. Y los viejitos también ahí. Al paso ahí. Tranquilitos. Quiere decir que los débiles. Naturalmente. ¿Saben ustedes por qué tenían los débiles detrás? Por asunto de. Asunto de estrategia también. Porque si hay un ataque. Generalmente los enemigos declaran una guerra. Y vienen por el frente. Pero ¿quién va a esperar a un enemigo por detrás? Además por la marcha. Para que no se fatigasen. Para que tuviesen tiempo. Los dejaban detrás. A los débiles. A los cansados. A los fatigados. Viejitos. Niños. Mamantes. Todos los débiles se iban detrás. Y por ahí atacó a Malek. Atacó. Donde estaban los fatigados. Los débiles. Los que no se podían defender. Ni tampoco podían correr. Y aunque la Biblia no lo dice. Hizo estragos. Porque se atacó por ahí. Atacó. Donde estaba la debilidad de Israel. Su telón de Aquiles. O talón de Aquiles. Por el talón de Aquiles. Atacó. Donde estaba la debilidad. Alta traición. Era su hermano. No declaró la guerra. Atacó por la parte más frágil. Más débil. Vino de sorpresa. Cuando usted ve a Dios tan airado. Tan molesto. Tan vengativo. Ustedes verán más adelante. Y saben ustedes amados. Ustedes van a ver algo acá. Que vamos a estudiar acerca de Amalek. Porque Dios nos revela que Amalek. Es un espíritu. Porque yo sé que Amalek es un espíritu. Porque Dios dijo. Yo tendré guerra con Amalek. De generación en generación. Y la guerra no terminó cuando Saúl los mató casi a todos. O cuando David después terminó con ellos. No. La guerra con Amalek todavía continúa. Porque Amalek es un espíritu. Y vamos a estudiar las características de ese espíritu. Y la estrategia de ese espíritu. Y la maldad de ese espíritu. Noten ustedes a quienes atacó. Primeramente atacó por la espalda. ¿Cómo se le llama a la persona que ataca por la espalda? Traidor. Cobarde. Traidor. Cobarde. Y además era su hermano. Y además de eso no anunció que venía. Y cuando vino de sorpresa vino por la espalda. Y fue a la parte más vulnerable del ejército de Israel. Desbarató la retaguardia. A todos los que. Y si dice desbarató. Dice que acabó con todos los que venían. Cojos. Débiles. Cansados. Trabajados. Enfermos. Mutilados. Los desbarató. Esa palabra me dice a mí que acabó. Miren aquí. Diga débiles. Que iban detrás de ti. Cuando tú estabas como. Cansado y trabajado. Digan débiles. Cansados. Y trabajados. ¿A quiénes ataca Malek? A los débiles. Cansados. Y trabajados. Dígalo conmigo. A los débiles. Cansados. Y trabajados. ¿Y por dónde ataca? Por detrás. Por la espalda. ¿Dónde ataca? En la parte más débil. Del pueblo de Dios. Entonces. ¿Están listos para estudiar la palabra? Vamos a ver. Esta característica en Malek. Venga conmigo. A primera de Samuel. Capítulo 30. Vamos a comenzar a leer versículo 1. Cuando David. Y sus hombres vinieron a Ciclat. O a Ciclat. Al tercer día. Los de Amalek. ¿Quiénes? Habían invadido. En el Negev. Y a Ciclat. Y habían asolado. A Ciclat. Y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas. ¿A quiénes? A las débiles. A las mujeres. Y a todos los que estaban allí. Desde el menor. Hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte. Si no se los habían llevado. Al seguir su camino. Escuchen. David estaba. Con su ejército. Que eran como 600 hombres. Haciendo su escaramuza. Peleando por ahí. Mientras. Ustedes saben. Él se apartó. Por temor a Saúl. Y Saúl estaba peleando con los filisteos. Y él estaba en tierra de los filisteos. Saúl. Perdón David. Y Saúl. Y él estaba peleando por ahí. Y dejó a las mujeres. Y los niños. En un lugar. Pensando que estaban seguros. Y dice aquí. Que Amalek. Vio y dijo. Aquí hay mujeres. Niños. Y dejaron. El botín. Así que hagamos fiesta. Y dice que. Se llevaron las mujeres. Y los niños. Diga a los débiles. Escuchen. Seguimos. Vino pues David. Con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres. Y sus hijos e hijas. Habían sido llevados cautivos. Digan. Quienes fueron llevados cautivos. Las mujeres. Y los niños. Diga a los débiles. Las mujeres. Y los niños. Esa es la maldad. Y la estrategia de Amalek. Versículo 4. Entonces David. Y la gente que con él estaba. Alzaron su voz. Y lloraron. Hasta que les faltaron las fuerzas. Para llorar. Diga Amalek. Produce lloro. Y amargura. En el pueblo de Dios. Porque es traidor. Oportunista. Y porque ataca a los débiles. A los cansados. Muy bien. Versículo que sigue. El 5. Las dos mujeres de David. Ainoan. Israelita. Y Abigail. La que fue mujer de Nadal. El del Carmel. También eran cautivas. Y David se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Lo culpaban a él. Pues dejó a las mujeres y los niños. Se fue a pelear. Y lo veían como responsable. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos. Y por sus hijas. Mas David se fortaleció. En Jehová su Dios. Como estaban los soldados de David. En amargura de alma. Que produce Amalek. Diga amargura. Del alma. Lloraron. Lloraron. Hasta que. Les faltaron las fuerzas. Eso es lo que produce Amalek. Porque mis hermanos. Cuando. Hieren a los débiles. Secuestran a los débiles. Se cometen. Una injusticia con los débiles. Se ataca a los débiles. Se sufre mucho. Uno prefiere que. Lo ataquen a uno. Usted dice. Que me hubiera ocurrido a mí. Pero no a mi hijo. Nos causa doble dolor. Cuando. El ataque. La maldad. Es a los débiles. De los nuestros. Produce más dolor. Y es una estrategia. Muy conocida. Por ejemplo. Que hacen. Hoy. Los. Las personas. Quebrean. El bajo mundo. De las drogas. Cuando quieren hacer una venganza. Matan a la familia. Dice. Porque. Causa más dolor. Más frustración. Uno se siente más impotente. Cuando. Te matan a la familia. Te matan a los débiles. De tu casa. Es una estrategia. De maldad. Y produce. Ese lloro. Que dice ahí. Hasta que. Hasta que. Dice que les faltaron. Las fuerzas. Tan grande. Fue el lloro. Gloria a Dios. Que David. Era un hombre inteligente. Y en vez. De seguir llorando. Tomó el efot. El efot. Representa el sacerdocio. Hermanos. Es el vestido del sacerdocio. El efot. La adoración. El culto a Dios. Representaba a Dios. Y tomó el efot. Y se fortaleció en Dios. Sigan conmigo. El siete. Y dijo David. Al sacerdote. Al sacerdote. Aviatar. Hijo de Aimelec. Yo te ruego. Que me acerques el efot. Y aviatar. Acerco el efot. A David. Y David consultó. A Jehová. Diciendo. Perseguiré. A estos merodeadores. Los podré alcanzar. Y él le dijo. Síguelos. Porque ciertamente. Los alcanzarás. Y de cierto librarás. A los cautivos. Qué lindo es tener a Dios. Para consultar a él. Lo alaban. Amén. Sigan el relato conmigo. Para que vean. Partió pues David. Él y los seiscientos hombres. Que con él estaban. Y llegaron. Llegaron. Hasta el torrente de Besor. Donde se quedaron algunos. Y David. Siguió adelante. Con cuatrocientos hombres. ¿Cuántos se quedaron entonces? Doscientos. Porque se quedaron atrás. Doscientos. Que cansados. No pudieron pasar. El torrente de Besor. Atención. Que estaban. ¿Cómo estaban? Cansados. Estrategia de David. Porque si David. Se lleva a los cansados. Amalek. Acaba con ellos. Porque el blanco de Amalek. Son los débiles. Y los cansados. Pero como David. Consultó a Jehová. Sabiamente. Dejen los doscientos hombres. Que están cansados. Porque Amalek. Siempre prevalece. Contra los cansados. Y débiles. Y se salvaron los doscientos. Porque David los dejó. Pero si hubieran llegado cansados. Los sacaba Amalek. Porque Amalek. Porque Amalek. Ataca. Y vence. A los débiles. Y a los cansados. Y secuestra. A las mujeres. Y a los niños. Seguimos. Y hallaron. En el campo. Un hombre egipcio. El cual trajeron a David. Y le dieron pan. Y comió. Y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo. De masa de higos secos. Y dos racimos de pasas. Y luego. Que comió. Volvió en él. Volvió en él. Su espíritu. Porque no había comido pan. Ni bebido agua. En tres días. Y tres noches. Escuchen. Y le dijo David. De quien eres tú. Y de donde eres. Y respondió. Y respondió el joven egipcio. Yo soy siervo de una malecita. Y me dejó mi amo. Hoy. Hace tres días. Porque yo estaba como. Yo estaba enfermo. Ahí está Amalek. Otra vez. Amalek a los enfermos. Los abandona. Tiene un problema con los débiles. Amalek. Diga Amalek. Enemigo de los débiles. Amalek. Amalek enemigo de los cansados. ¿Usted cree que es una casualidad? Lo abandonó al siervo. Porque estaba enfermo. Tiene un problema con los cansados. Con los enfermos. Con los débiles. Amalek. Un espíritu contra los débiles. Ataca donde hay debilidad. Ataca a los débiles. Abandona a los débiles. Para hacer llorar los fuertes. Amalek. Ahora van a entender. ¿Por qué tanta ira de Dios contra Amalek? ¿Por qué tanta determinación de Dios? Arraer. Amalek de la faz de la tierra. Ustedes saben. Más adelante. David. Encuentra a los. Los encuentra a ellos. El hombre. Este hombre. Este hombre. Le dice a David. ¿Dónde están? David los sigue. Y David acaba con todos ellos. Y toma todos los despojos de ellos. Y cuando David regresa. Para no leer toda la historia. Cuando David regresa. Pasó algo muy interesante. Vamos a leer. Para que entendamos. El 20. Tomó también David. Todas las ovejas. El ganado mayor. Y trayéndolo todo delante. Decían. Este es el botín de David. O sea que David. Lo destruyó a todos. Y tomó sus bienes. Es el botín. Y vino David. A los 200 hombres. Que habían quedado cansados. Y no habían podido seguir a David. A los cuales habían. Hecho quedar. En el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David. Y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente. Le saludó con paz. Que hermoso David. Entonces todos los malos. Y perversos. De entre los que habían. Ido con David. Respondieron y dijeron. Porque no fueron con nosotros. No les daremos del botín. Que hemos quitado. Si no a cada uno. Su mujer. Y sus hijos. Y que los tomen. Y se vayan. Mis hermanos. A un peleando con el espíritu de Amalek. Se le pega a uno el espíritu de Amalek. Mirense un espíritu. Que salen a pelear con ellos. Con rabia. Con lloro. Con frustración. Con impotencia. Porque. Habían secuestrado. A sus mujeres. Y a sus hijos. Acaban con ellos. Pero el espíritu de Amalek. Mientras moría. Entró. A estos cuatrocientos hombres. Y llegaron con el mismo espíritu. Denle lo que es suyo. Sus mujeres y sus hijos. Y que se vayan. Que crueldad. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Porque no fueron a pelear. Todo. El que es cruel. Desalmado. Y tiene pugna. Contra los débiles. Tiene el espíritu de Amalek. Porque Amalek. Es enemigo de los débiles. De los cansados. De los impotentes. Pero gloria a Dios. Porque David entendió. Y miren ustedes. Veintitrés. Y David dijo. No hagáis eso. Hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová. Quien nos ha guardado. Y ha entregado en nuestra mano. A los merodeadores. Que vinieron. Que vinieron contra nosotros. Y quien. O se escuchará. En este caso. Porque conforme a la parte. Del que. Desciende a la batalla. Así ha de ser. La parte. Del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día. Tras una pauta David. Desde aquel día. En adelante. Fue. Esto. Por ley. Y ordenanza. En Israel. Hasta hoy. Diga David. Como Jesús. Ese rey. A favor. De los pobres. De los necesitados. Porque es rey. De justicia. Mira la actitud. Esta actitud destruyó. David no solamente venció a Malek. Destruyó su espíritu. Que aún vino en sus hombres. Porque repito. Todo aquel. Que se levanta. Contra los cansados. Los débiles. Los impotentes. Los vulnerables. Tiene el espíritu de Malek. Pero la historia. No termina ahí. Vamos a continuar. Seguimos. Muy bien. Vea conmigo. A primera de Samuel. Capítulo 15. Ahora de una. Una marcha atrás. Vamos a identificar. Por toda la Biblia. El espíritu de Malek. Primera de Samuel. 1. Después Samuel. Dijo a Saúl. Jehová me envió. Que te uniese por rey. Sobre. Su pueblo Israel. Ahora pues. Está atento. A que. A las palabras de Jehová. Atención. Quiero que estés atento. A la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. De los ejércitos. Yo castigaré. Lo que hizo a Malek a Israel. Al oponérsele. En el camino. Cuando subía de Egipto. Ve pues. Y hiere a Malek. Y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños. Y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la sentencia de Dios. Usted cuando yo leía esto antes. Decía. Caramba. Porque Dios está tan airado. Porque parece cruel. Pero Dios sabe por qué. Si Dios es ese espíritu. Ese espíritu acaba. Con todo lo que es débil. Y más adelante vamos a sacar las enseñanzas. Escuchen. Ustedes saben la historia. Para no leerla. Saúl. Obedeció parcialmente. Nató todo el mundo. Pero dejó unas ovejitas. Porque el pueblo insistió. En que esas vaquitas tan bonitas. Tan gorditas. No sería bueno. Destruirlas. Y no. Sacrificárselas a Jehová. Pero lo peor de todo. El hombre dejó vivo al rey. Entendiendo. Que si no mata la cabeza. No ha hecho nada. Porque Josué. A los cinco reyes cananeos. Los tomó. Los trajo. Y puso. Y puso. Y puso. Su pie. Sobre. Las cabezas de ellos. De una manera de subyugarlo. Subyugarlos. Someterlos. Y ahí. Sacamos. Sacamos una ilustración. De guerra espiritual. ¿No? Hay que destruir la cabeza. Para poder destruir todo. Pero Saúl hizo lo contrario. Dejó animales. Para sacrificios. Y dejó la cabeza. Como una decoración. Y miren ustedes aquí. Mis hermanos. Para que entendamos. Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl. Y adoró Saúl a Jehová. Eso es lo último. Para que entiendan. Después dijo Samuel. Traedme a Gad. Rey de Amalek. Y a Gad vino. A él alegremente. Y dijo a Gad. Ciertamente. Ciertamente. Ya pasó la amargura. De la muerte. En otras palabras. Ya no me van a matar. Ya. Escapé. Ya mi vida está segura. Ya. Se manifestó. La misericordia. Porque. Había un dicho. Que decía. Que los reyes de Israel. Son muy benévolos. Los otros reyes. Son crueles. Pero hay misericordia. En Israel. Gloria a Dios. Y el hombre dijo. Ya pasó la amargura. De la muerte. Y Samuel dijo. Atención. Como tu espada. Dejó a las mujeres. Sin hijos. ¿A quién ataca Amalek? ¿A quién ataca Amalek? A las mujeres. Otra vez. Los débiles. Voy a leer de nuevo el 33. Y Samuel dijo. Como tu espada. Dejó a las mujeres. Sin hijos. Así tu madre. Será sin hijo. Entre las mujeres. En otras palabras. Maldita tu descendencia. Tú te mueres. Tú te quedas. Sin descendencia. Está hablando el rey. Entonces. Samuel. Cortó en pedazos. Agad. Delante de Jehová. En Gilgal. Samuel entendió. Diga Samuel entendió. Samuel entendió. Lo cortó en pedazos. ¿A quiénes destruyó y mató el rey de Amalek? ¿A quiénes atacó? ¿Quiénes eran sus víctimas? ¿Cuál era el blanco? Matar a las mujeres. Los fatigados. Los cansados. Ustedes han oído la historia. En segunda de Samuel. Uno. Del uno al diez. Para no tener que leer esa porción. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Saúl. Fue a pelear contra los filisteos. Que a Saúl lo hirieron en el campo de batalla. Y él le dijo al escudero. Sácame. Estoy herido. Y lo sacaron del campo de batalla. Luego dice. La narración. Que él le dijo al escudero. Saca tu espada y mátame. Porque yo no quiero. Que me maten los enemigos. Y después se burlen de mí. Y dice la narración. Que el escudero lo mató a él. Y después se mató a sí mismo. Eso narra la Biblia. Pero hay otra historia. Simultánea. Dice que David estaba angustiado. Porque no sabía lo que había pasado en el campo de batalla. Y llegó una malecita. ¿Quién llegó? Una malecita. Eso lo pueden ver después en el segundo de Samuel. Uno del uno al diez. Llegó una malecita. Y venía con la corona en la mano de Saúl. Como una evidencia. Y le pregunta a David. ¿De dónde vienes? Si vengo del campo de batalla. Los silisteos han derrotado a Israel. Y cuando yo venía. Encontré a Saúl. Todavía vivo. Y él me dijo. Mátame. Y yo lo maté. Y yo traje la corona. Mírala acá. Él pensaba que David lo iba a felicitar. Pues fue todo lo contrario. David lloró. Se angustió. Y después se le dijo. Tú mismo dijiste que tú mataste al ungido de Jehová. Y mató a la malecita. Esta historia no se sabe si fue verdad o fue mentira. Porque aparentemente contradice la otra. Puede que Jesús. Puede que haya pasado lo siguiente. Puede que haya pasado lo siguiente. Que el escudero lo hirió para matarlo. Y que Saúl estaba todavía por morir. No había muerto todavía. Y llegó este loco. Y lo mató. Puede ser. Puede ser. Pero que sea verdad la historia o no sea verdad. La enseñanza es la misma. Una malecita mata a una persona moribunda. Una malecita mata a una persona moribunda. Mata al moribundo. Mata a la mujer. Secuestra a los niños. Secuestra a los débiles. Secuestra a los cansados. Yo solamente quería que ustedes miraran. ¿Dónde está la fuerza de Amalek? La maldad de Amalek. ¿Cuándo prevalece Amalek? A las mujeres. A los heridos. A los niños. A los cansados. A los débiles. Ese es el espíritu de Amalek. La Biblia revela el espíritu de Amalek. Por eso el Señor. Se comportó así con Amalek. Ahora. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a donde comenzamos. Y ahí entramos en tema. Todo esto era la introducción. Ya identificamos al espíritu de Amalek. Deuteronomio. Capítulo 25. Este mensaje Dios me lo dio para ustedes en la fiesta. Y pensaba que lo iba a predicar. Pero yo dije no. Lo voy a predicar cuando estén bien cansados. Y como ya pasó la fiesta. Están bien cansados. Ahora el mensaje lo van a entender. Y como yo vine de lejos. De Quito y de Ecuador. Cansado. Pues aquí todos los cansados y débiles. Después de la fiesta de agosto. Van a escuchar el mensaje de Amalek. Deuteronomio. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Miren ustedes ahora la repetición de la lectura. Pero ahora atención. Dice versículo 17. Acuérdate. De lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Egipto. De como te salió al encuentro en el camino. Y te desbarató la retaguardia. De todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas como. Cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto. Cuando Jehová tu Dios. Te dé descanso. De todos sus enemigos alrededor. En la tierra que Jehová tu Dios. Te da por heredad. Para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalek. Desde debajo del cielo. No lo olvides. ¿Cuándo te vas a vengar de Israel? Cuando Jehová te dé descanso. ¿Cuándo? ¿Por qué cuando Jehová te dé descanso? Porque Amalek ataca cuando tú estás cansado. Y ahora que tú andas por el desierto. Fatigado. Donde no hay agua. Donde no hay comodidad. Amalek te ataca en el desierto. Cuando tú, cuando tú andas. Incómodo. Cansado. Fatigado. Te ataca por la espalda. Cuando tú entras a la tierra. Y tú la poseas. Y tú te establezcas. Y tú estés descansado. Arremete contra él. Cuando esté descansado. Porque si estás cansado. Nunca lo vas a vencer. Amalek se le vence. Cuando tú estás descansado. No se puede vencer a Amalek. Si estamos cansados. Y ahora prepárense. Y van a entender un pasaje que ustedes siempre leen. Venga conmigo ahora. Y entramos en tema. Capítulo 17 del Éxodo. Aquí viene la narración. De cómo sucedieron las cosas. Éxodo. 17.8 Entonces vino Amalek. Y peleó contra Israel. En Residim. Atención. ¿Saben ustedes qué significa Residim? Significa sostén. Soporte. Grábenlo para que sepan. Eso debió de pensarlo. Amalek. Porque atacó en un lugar donde no le favorecía. Porque él ataca a los cansados. Y atacó en Residim. Que significa sostén. Apoyo. Soporte. ¿Y saben ustedes por qué? Sigan conmigo. Versículo 9. Y dijo Moisés a José. Escógenos varones. Y sal. A pelear contra Amalek. Mañana yo estaré. Sobre la cumbre del collado. Y la vara de Dios. En mi mano. La vara de qué. Nunca vaya a pelear contra Amalek. Si usted no tiene. La vara de Dios. En la mano. David tomó el lefot contra Amalek. Para fortalecerse en Dios. ¿Por qué eso? Dice. Y David. Ahora va a entender por qué dice. Y David tomó el lefot. Y se fortaleció en Dios. ¿Por qué se fortaleció en Dios? ¿Por qué iba a pelear contra Amalek? Por eso dejó a los cansados en el camino. Porque no se puede con debilidad pelear contra Amalek. Y no se puede llevar al campo de batalla a los débiles. Cuando se va a pelear contra Amalek. Porque Amalek prevalece siempre contra los débiles. Cansados. Mujeres. Niños. Fatigados. Los que vienen en la retaguardia. Los que están en debilidad. Por eso David se fortaleció en Dios. Por eso David dejó a los cansados. Por eso Dios revela esto. Por eso Moisés dice. Vamos. Elígete hombres fuertes. Vamos a pelear contra Amalek. Dame acá. Que voy a subir a la cumbre del monte. Con la vara de Jehová en mi mano. Cuidado. Llévese siempre la vara de Jehová en la mano. Fortalezca. Se tome el lefot. David tomó el lefot. Y se fortaleció en Dios. Y Moisés la vara. Y dice el 10. E hizo Josué. Como le dijo Moisés. Peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía. Que cuando alzaba Moisés su mano. Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano. No prevalecía Amalek. Fíjense. ¿Ustedes creen que está ahí de más? ¿Eso está ahí de más? No. Dios va a revelar. ¿Eso está ahí de más? ¿Está ahí de más? ¿Está ahí de más? Cuando Moisés podía sostener su mano arriba. Tenía fortaleza. Diga. Tenía fortaleza. Prevalecía. Pero cuando Moisés se le cansaba la mano y la bajaba. Prevalecía Amalek. Porque Amalek prevalece donde hay debilidad. ¿Usted ha leído mucho ese pasaje? Usted lo entendía parcialmente. Pero ahora por revelación de Dios. Por toda la Biblia. Dios desenmascara. El espíritu de Amalek. Le voy a aconsejar. Cuando usted vaya a pelear contra Amalek. No vaya en ayuno. Hay gente que va a guerra espiritual en ayuno. En guerra espiritual no se va en ayuno. Usted ayune en su casa. Porque el ayuno es para estar en comunión con Dios. No para pelear. No para pelear. Hay gente que lleva niños a guerra espiritual. Niños, mujeres. Personas débiles espiritualmente. Porque no estamos físicamente. También espiritualmente. La tristeza. Tristeza. Yo tuve que causar una tristeza. Cierta persona en Quito. Que invitó a su hermano. Por favor déjalo. La persona que todavía no se ha convertido al Señor. ¿Cómo lo va a llevar? Ay Señor. Después la tristeza mía. Porque me dio pena con esta persona. Porque ya le habían dicho que iba. Mis hermanos. Cuidado. 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 Dios revela para dar sabiduría a su pueblo. Mis hermanos. El poder está en Dios. Pero la sabiduría. Él nos la impartió. Con sabiduría se edifica la casa. Y con sabiduría. Se hacen las guerras de Dios. Eso no está en la Biblia de más. Dios revela eso. Cuidado. El día que estés débil. No salgas a pelear contra Malek. Porque eres hombre muerto. Come bien. Fortalécete bien. Yo les confieso a ustedes que hoy yo estaba tan cansado. Que por poco me quedo en casa. Pero dice Dios. Hay que revelar el espíritu de Malek a la iglesia. Así que vaya usted cansado y dígaselo. Porque hoy no estoy peleando contra Malek. Hoy lo estoy revelando. Ok. Escuchen. Dice el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano. Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano. Prevalecía Malek. Y cuando él la bajaba. No era por gusto ni estrategia. Era porque estaba cansado. Y las manos de Moisés se cansaban. ¿Qué pasó? Y las manos de Moisés se cansaban. Dice aquí. Por lo que tomaron una piedra. Y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Ay, 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 ay. Mis hermanos. ¿Por qué se sentó? ¿Por qué se sentó Moisés? Muy bien. Entonces. En otras palabras. Si la fuerza de Malek. Está en nuestra debilidad. Entonces. Vamos a fortalecernos. Para vencer a Malek. Porque la fuerza de Malek. Está en la debilidad del pueblo de Dios. ¿Qué yo dije? La fuerza de Amalek. La fuerza de Amalek. Está en nuestra debilidad. La fuerza de Amalek. Está en nuestro cansancio. Entonces. Cuando usted ve a alguien. Peleando contra Amalek. Y Amalek se está aprovechando de su debilidad. Siéntelo. Siéntelo. Hay algunos que no creen en descanso. La nada. Hay que ser incansable. Incansable. Hay que no te encuentre a Malek. En el día del cansancio. Cada vez que tú te sientas cansado. O débil. O impotente. O vulnerable. Nunca. Se te va a olvidar. Que el peor enemigo. En esa condición. Es Amalek. Y siempre ataca. Cuando hay cansancio. Cuando hay debilidad. Cuando hay impotencia. Cuando somos vulnerables. Así que cuando usted ve a un hermano. Peleando contra Amalek. Y Amalek lo ataca. Levántale la mano. Sosténgasela. Porque mano arriba. No es una bandera. Ay que manos arriba. Que manos arriba. No, no, no. Mano arriba para que. Para que yo no me canse. Amén. Gloria a Dios. Hermana Isabel. Cuando usted se dañe en su pie. Tome su silla y siéntese. Y no se preocupe. Que no la vean parada. Siéntese. ¿Ah? Yo supe de un predicador. Que tenía un problema serio. De salud. Y predicaba sentado. Y que poder tenía. Porque no. Nosotros. Nuestra fortaleza. Nuestra posición. Está en nuestra relación. Nuestra relación es el Señor. Es con quien tenemos alianza. Y quien pelea por nosotros. Amén. ¿Cuántos ministros tienen que estar sentados? Están cansados. No fluyen. Están agotados. Este mensaje. Dios se lo trajo en la fiesta. Al amanecer de la esperanza. Cuidado con el cansancio. Cuidado con la fatiga. Porque somos presas fáciles. De Amalek. Amalek está acechando. Mirando. La marcha del pueblo de Dios. Y mirando. ¿Han visto los depredadores? Los leones. ¿Cómo andan así? ¿Y a quiénes toman ellos? A los cabritos. ¿O no? Y ahí serán a los débiles. Y acaban. A los que corren menos. A los que tienen menos fuerza. A esos atacan. A los débiles. Escucha esto. El doce. Y las manos de Moisés. Se cansaban. Por lo que tomaron una piedra. Y la pusieron debajo. De él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur. Sostenían sus manos. El uno. De un lado. Y el otro. De otro. Así hubo. En sus manos. Firmeza. Hasta que se puso el sol. Le pusieron. Dos piedras aquí. Los sentaron a Moisés. Y le sostuvieron las manos. Para que no se cansase. Porque si se cansaba. Prevalecía Amalek. Hermanos. Que Amalek. Ataque a los débiles. Y los venza. Eso yo lo entiendo. Pero que. En el campo de batalla. Prevalezca. Porque Moisés se cansó. Eso me indica a mí. Que eso es muy espiritual. Eso es representativo. Cuando alguien está enfermo. Hay que mandarlo a la cama. Y cocinarle una sopa. No mandarlo para el campo de batalla. Eso no es sabio. Hay que levantar las manos. A los líderes. La gente piensa que los líderes no se cansan. Recuerda David. Que estaba peleando en el campo de batalla. Y se cansó David. Y un gigante lo iba a matar. Y vino a Visay. Que era su sobrino. General del ejército. Hijo de su hermana. Sarvia. Echó a un lado a David. Y él peleó contra el gigante. Y lo mató. Y le dije. No Davidito. Cuando eras joven. Eras tremendo soldado. Pero ahora. Ya tú estás viejo David. Te cansas David. ¿Cuánto saben que los líderes se cansan? Aún yo que estoy tan joven. Me canso. Aleluya. Cuidado. Con el cansancio. Cuidado cuando estamos cansados. Que Dios nos libre del espíritu de Amalek. Escuchen. Versículo. Miren ustedes. Les sostuvieron a Moisés sus manos. Hasta que se puso el sol. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué significa cuando se pone el sol? Diga terminó el día. Terminó el día. Terminó el día. Hay que sostener con firmeza. Alcanzado. O al líder. Hasta que termine el día. Porque en la noche no hay guerra. No se puede pelear de noche. Pero ¿verdad ustedes? Lo que hizo Josué. Cuando estaba venciendo a los enemigos. Y se oscurecía. Sol detente en Gabaón. Y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se paró y la luna se detuvo. Hasta que todos hubieran. Se hubiesen vengado de los enemigos. O se vengaron de los enemigos. Y escuchen. El 13. Y Josué deshizo a Amalek. Y a su pueblo. A filo de espada. Ahora viene la pregunta. Si Amalek prevalece. Contra los débiles. Contra los cansados. Si prevalece contra los cansados. ¿Cómo podemos vencer a Amalek? A ver. Responda. Ah. Muy bien. Muy bien. Si Amalek. Nos puede vencer. Cuando estamos cansados. Entonces. Hay dos cosas que hacer. Descansar. Y fortalecernos. ¿Ya conmigo? Descansar. Y fortalecernos. Aquí Moisés. Se fortalecía. Descansando. Porque lo sentaron. Y sostuvieron. Sus manos. Y descansando. Se fortaleció. Y así de esa manera. Venció a Amalek. Y esa es la enseñanza para nosotros. Este mensaje. Esta iglesia lo necesita. Porque. Dios ha puesto muchas demandas. Sobre nosotros. Muchas demandas. Muchos requerimientos. Y las demandas son constantes. Y aumentan cada día. Y hay personas aquí. Que no saben descansar. Ustedes han. Oído la historia. De aquella persona. Que estaba en la carretera. Pidiendo. Un ride. O pong. Como está en algunos países. Pong. Bola. Es en Santo Domingo. Y tenía un saco. Una carga encima. Un saco de. Yo no sé. De qué llevaba ahí. En ese saco. Una maleta. O sea. Entonces. Alguien iba. Alguien se paró. Lo montó en la parte de atrás. A la persona. Y cuando había recorrido. Como 25 millas. Mira. Y todavía tenía la carga encima. Y hay personas. Que Dios. Les quiere dar descanso. Y todavía andan con las cargas encima. No saben descansar. Son muy intensos. Algunos aquí. Ni creen en el descanso. Algunos me han dicho. Cuando yo me muera. Voy a descansar mucho. Pero hay un peligro. Y no es el peligro. De desmayar. Es el peligro. Que Amalek. Ataca. Cuando somos vulnerables. Cuando somos impotentes. Ven ustedes. Que cuando hay fiesta. Le damos el lunes. El miércoles. El sábado. En otros. En la iglesia. Hay un problema serio. Con el activismo. Algunos piensan que. Muchas actividades. Es mucha edificación. Es todo lo contrario. Es mucho cansancio. Que al final. Al final. Nos embota la mente. Y no captamos nada. Y no hay edificación. Por algo el Señor. Le dio reposo a su pueblo. El que no cree en el reposo. No cree en Dios. Porque Dios siempre. Dios reposo a su pueblo. Seis días trabajarás. Y harás todas tus obras. Mas el séptimo día. Será reposo para Jehová tu Dios. El activismo. El activismo. El activismo. Fatiga y cansa. Y nos hace. Presas fáciles. De Amalek. El reposo. Es dejar nuestras obras. Para entrar en las de Dios. Y las obras de Dios. No cansan. Dan reposo. Jesús dijo. Venita a mí. Todos los que estés trabajados. Y cargados. Que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil. Y dijera mi carga. Jesús no dijo. Jesús. Mira aquí me lo trajeron. En el texto. Venita a mí. Todos los que estés trabajados. Y cargados. Que yo os haré descansar. Me lo trajeron. En el texto. Ahí mismo. Cuando venía a él. Yo lo dije. Miren aquí está escrito. Profético. Amén. Y es interesante. Que el mismo pasaje. Que Jesús nos invitó a descansar. Venita a mí. Todos los que estés trabajados. Y cargados. Que yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros. El yugo era lo que le ponían. A los bueyes. Para trabajar. Cuando te invita al descanso. Te pone el yugo. Pero dice. Mi yugo es fácil. Y dijera mi carga. Porque el yugo. De Jesús. En último análisis. Es descanso. Porque servir a Dios. Es descanso. Las obras. Nuestras. Son las que nos cansan. Las de Dios. No nos cansan. Pero. Dios nos enseñó. Que servicio. Sin devoción. Es fatiga. Y hay quienes. Sirven mucho. Y no tienen devoción. Con Dios. Y descuidan. Lo más importante. La comunión. Y la relación. Con el Señor. Porque cuando Dios. Nos invita a descansar. No. No es hacer obra misionera. Ni a predicar. A hacer otras cosas. Descansar para Dios. Es comunión con Él. El sábado. Y las fiestas. De los judíos. No eran para predicar. Ellos no salían a predicar. Ellos salían. Iban a la sinagoga. O al templo. Adorar a Dios. Y allí. No hablaban. Sus propias palabras. Ni andaban. En sus propios caminos. Si solamente. Buscaban la voluntad. Del Señor. Eso es reposo. Así que. No digo usted. Ah. Las obras de Dios. No cansan. Por eso. Yo voy a un viaje. Un viaje constante. Uno detrás del otro. Estoy en la obra del Señor. No me canso. No. Yo vengo de Quito. Y me cansé. No, 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 no. Ahora. Si tuviera. Si tuviera de comunión. Quizás no me canso. Porque la comunión. Es otra cosa. Porque si soy ministro. Mi trabajo. Es servirle al Señor. No. Bueno. Pero Dios dice. No te canses tanto. De tantas actividades. Y apártate conmigo. Que ahí te reposo. Nuestra fortaleza está en Dios. Nuestro descanso está en Él. Y nunca seremos presas ni víctimas de Amalek. Si estamos en comunión y en relación con el Señor. Porque vamos a estar fortalecidos. ¿Qué hizo David? Tomó el efot. ¿Qué es el efot? Es el vestido del sacerdote. Yo entiendo ahí que representaba a Dios. Representaba. Representaba la comunión con Dios. La administración a Dios. Y aquí Moisés toma la vara. La vara de la autoridad. Noten ustedes mis hermanos. Que aunque tenía la vara en la mano. Aquí no dice que prevaleció. Prevaleció por la vara. Esa vara abrió el mar rojo. Esa vara trajo todas las plagas de Egipto. Sin embargo. Contra Amalek no la usó. El hombre que le hace hacia el mar. Y se abre. Y usa la vara. Para tener plagas. Y convertir en plagas. Los dioses de Egipto. Ahora está peleando con un pobre pueblo. Porque mis hermanos. Amalek con relación a Egipto. Era un pobre pueblo. De salvajes del desierto. No todas las guerras de Dios son iguales. No todos los enemigos son iguales. No todos se vencen con la misma arma. Y es muy importante. Porque Moisés hubiera hecho así. Amalek. Amalek. Te levantaste contra Dios. Uso la autoridad de la vara. Y te destruyo. No, 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 no. Con el descanso venció Moisés. No con la vara. Ese día no le servía para nada. La vara no servía para nada. Ese día. Era el descanso. ¿Por qué el descanso? Porque el arma de Amalek. Es atacar a los cansados. ¿Por qué descanso? Porque ataca a los débiles. ¿Por qué descanso? Mis hermanos. El Señor quiere frescura en su pueblo. Frescura. Él da fuerza al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatían y se cansan. Aún los mancebos, los niños se fatían y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vení también los que estén trabajados y cargados. Y osaré descansar. Frescura. En lo natural. Escuchen los ministros. Esto es un cuerpo. Esto no es una máquina. Y aún las máquinas se gastan y se dañan. Y hay que cambiarle las piezas. La mente es una máquina. Y el espíritu. Dios lo depositó. En una mente. En un cuerpo. Aún Jesús dijo. Vení y reposemos un poco. Estoy hablando del descanso físico. Mental. Somos más efectivos. Cuando estamos descansados. Cuando. Yo confieso. Que cuando uno es llamado por Dios al ministerio. Se le hace muy difícil descansar. Nosotros terminamos el desierto aquí ocho años. Y después Dios inmediatamente me envió a la ciudad. Y yo parecía. Un. Un titán. Y de allá me sacó Dios en el 95. Me retiró. 120 días. De enfermedad. De fatiga. Y de todo. Trató conmigo. Porque cuando no tomamos el reposo. Dios nos lo da. Y muchas veces en una cama. Y algunos que son fuertes. Le quieren aplicar su fortaleza a todo el mundo. Pero no todos tenemos la misma fuerza. Ni el mismo propósito de Dios. Por consiguiente hay que entender eso. Aquí hay una enseñanza muy grande. Muy grande. Espiritualmente y físicamente. Hablando. ¿Cuántas personas. Por no entender esto. Han caído en colapsos. Y han caído. Y han caído espiritualmente hablando. Y se han descuidado espiritualmente. Y hoy no están aquí. Porque Amalek los ha acabado. Porque los ha tomado de medio del cansancio. ¿Cuántos líderes aquí? Mis hermanos. Levanten. Las manos a los líderes. Porque es la manera de vencer a Amalek. Haciendo descansar a los hermanos. Miren a ver. Que hermano está cansado. Llévenle una silla. Y siéntelo. Y levanten sus manos. Porque esa persona puede ser una. Puede ser una víctima de Amalek. Miren lo que sigue diciendo aquí. El 14. Y Jehová dijo a Moisés. Escribe esto para memoria. En un libro. Y di a Josué. Que heredé del todo. La memoria de Amalek. De debajo del cielo. Escribe. Esto para memoria. En un libro. ¿Saben ustedes cómo? Que lo quiere decir ahí en hebreo. En hebreo quiere decir. Repítelo. Así dice literalmente en hebreo. Repítelo a los oídos de Josué. Para que lo repita a la posteridad. En otra palabra. Como una trompeta. Voceaselo en el oído a Josué. Para cuando él llegue allá. Y Dios. Y yo le dé reposo a Israel. A través de él. Que se lo repita a los que han de venir después. Para que siga de generación en generación. De. Cómo vence a Amalek. Y por eso lo voy a raer de la tierra. ¿Cuáles son las palabras? No te olvides. Acuérdate de Amalek. Y ahora le dice. Repíteselo. Moisés. Moisés. Tú vas a morir. Y Josué. Que ahora está peleando contra Amalek. Te va a sustituir. Dice en hebreo. Repíteselo en los oídos. Para que lo escuche muy bien. Josué. Y lo repita después. A los que han de venir después. Para que nunca se olvide Israel. Del pleito que le he declarado a Amalek. Porque yo conozco el espíritu de Amalek. Y por eso es de generación en generación que estaré. Porque mientras haya cansancio. Habrá Amalek. Mientras haya debilidad. Porque Amalek es un espíritu. Y los demonios todavía están vivos. Están vencidos. Pero están vivos. Repítelo. Dios hoy dice. Amanecer de la esperanza. Te lo repito. Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Dios te dice. Te lo repítelo. Te lo repito en los oídos. Cuídate del espíritu de Amalek. Que ataque en el cansancio. En la fatiga. En la debilidad. A los niños. A las mujeres. A los mamantes. A los enfermos. Esas son las presas fáciles. Ese es el blanco. De Amalek. Es el misterio espiritual. Eso que yo dije. No lo pasen por alto. Que Moisés tenía la barra en la mano. Y no la usó. No le valía nada. En esa ocasión. No porque la barra de Dios. No tuviera poder. Si no. Si Dios no la usó para Amalek. Es porque para Amalek. No funciona. A Amalek se le vence descansando. Y el descanso lo da Dios. Y descanso es dejar nuestras sobras. Para entrar en las suyas. Eso es descanso. Dejar nuestras sobras. Nuestro activismo. Nuestras fatigas. Nuestro exceso de actividades. Y de trabajo. Para estar con Él. Solo con Él. Para que Él nos fortalezca. Para que Él nos levante la mano. Y termina diciendo. El 15. Y Moisés se edificó un altar. Pobre de 9 al 14. Y Jehová dijo a Moisés. Escribe esto para memoria. En un libro. Y di a Josué. O sea. Repíteselo en el oído. Que reheré del todo. La memoria de Amalek. Debajo del cielo. Saben ustedes. Cuando Dios va a destruir a Amalek. El día que te dé descanso. La muerte de Amalek. Es tu descanso. Amalek. Solo prevalece. Contra los débiles. Contra los fuertes. Y reposados. No tiene fuerza. Que interesante. Que interesante. Hubo en la Biblia. Guerras que se ganaron con alabanzas. O no. Como Josafat. Tuve al ejército. Adorando. Guerras que se ganan con intercesión. Guerras que se ganan con oración. Y guerras que se ganan sentados. Guerras que se ganan con autoridad. Y con la vara de su poder. Como Dios venció. Los dioses de Faraón. Que se los convirtió en plagas. Con la vara. Abrió el barrojo. Con alabanzas. Venció a Josafat. A un gran ejército. A veces con oración. Esta vez. Amalek. No se le vence con nada de eso. Tu estas cansado. Y comienza a reprender. Amalek. Acá está. Amalek. Dice Amalek. Que bueno que te siga cansando. Para acabar contigo. A veces cuando estamos cansados. Nos pasan tantas cosas. Y vamos Señor. Ayúdame. Dice Dios. No te di sabiduría. Y te lo revela la palabra. De cómo pelear. Un cansado. Un enfermo. No sale a trabajar. ¿Han visto una persona. Con edad. Un infarto. Que lo mandan al trabajo. No va para la cama. Descansar. Y escuchen. Y Moisés. Edificó un altar. Y llamó su nombre. Jehová. Que es Jehová. El que levanta bandera. Amén. Gloria a Dios. Jehová Nisi. Es el altar. Y la bandera. Que cosa levantó Moisés. Altar y bandera. Que cosa levantó Moisés. Y que es altar. Que es altar. Adoración. Que es altar. Que es altar. Comunión. Que es bandera. Confianza en Dios. Si tengo confianza. No tengo que estar fatigado peleando. Descanso. Descanso. Altar. Devoción. Bandera. Confianza en Dios. Estrategia. Sentarme en una piedra. Y que me levanten las manos. Porque cuando yo estoy cansado. Jehová está levantado. Y cuando me faltan las fuerzas. Él pelea por mí. Y es la mejor batalla. Cuando yo me siento. Y Él pelea. Porque ya no me veo yo. Sino Él. Jehová Nisi. Jehová Nisi. Jehová Nisi. Jehová Nisi. Iglesia. Jehová Nisi. El Dios que levanta su bandera. Amén. Amén. Yo tengo aquí. Estas notas. ¿Por qué Jehová aborrece el espíritu de Amalek? Diga conmigo. Porque Jehová es el Dios de los débiles. Jehová es el Dios de los débiles. Jehová es el Dios de los débiles. De las viudas. De los huérfanos. De los desamparados. De las estériles. De los menesterosos. De los que no se pueden defender. Es abogado de los que no se defienden. Y fuerza de los débiles. Y auxilio de los necesitados. Por eso Dios aborrece tanto a Amalek. Porque le ataca a su gente. A su gente. Porque lo débil del mundo eligió Dios. Lo flaco del mundo. Lo que no es eligió Dios. A los pobres del mundo eligió Dios para ser los ricos. A los débiles para ser los fuertes. Entonces ¿Por qué? ¿Por qué Jehová aborrece el espíritu de Amalek? Número uno. Jehová es el Dios de los débiles. Viudas, huérfanos, desamparados, estériles, menesterosos, etc. Número dos. A los pobres de la tierra eligió Jehová. La Biblia dice que el que le da al pobre. Le presta a Jehová. Pero el que le hace mal al pobre. Se mete con él. Eso lo dijo a Israel. A un Israel se lo dijo. Si tú haces injusticia. Y tú no obedeces. Por ejemplo. Cuando en la cosecha. Tú no dejas los últimos frutos para los pobres. Si los pobres clamaren a mí. Yo seré tu enemigo. Aún a su pueblo lo amenaza. Si es injusto con los pobres. ¿Saben por qué? Porque Jehová es el fuerte. Y el fuerte es defensor de los débiles. Número tres. Eligió lo débil del mundo. Lo menospreciado. Lo que no es. Por eso lo defiende. Número cuatro. Él no apaga el pábilo que humea. Ni quiebra la caña cascada. Él es el Dios de los débiles. Escuchen. Agustín. El santo de Hipoma. O San Agustín. Dijo una frase muy célebre. La oración es la fuerza del hombre. Y la debilidad de Dios. ¿Qué dijo San Agustín? La oración es la fortaleza del hombre. Y la debilidad de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios ve a un débil. Clamando. Humillado. Su corazón de padre de amor se le derrite. Y los ojos de Jehová están hacia los flacos y débiles. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos. Los débiles. Al corazón contrito y humillado. ¿Y qué es un contrito y humillado? Que esté en el suelo. Tirado. Aplastado. Llorando su debilidad y su impotencia. El lloro de un necesitado. Mueve el corazón de Dios. Por eso la oración. Que es el clamor de los débiles. Es la debilidad de Dios. Dios no puede ver a alguien. Llorando postrado. A mí Dios me ha dicho muchas veces. Que por favor no llore. A mí me lo ha dicho. En mi relación me dice. Me ha dicho así. No llores. No soporto tus lágrimas. Me ha dicho. Por favor. Me lo ha pedido. Estoy jugando. Muchas veces en mi vida ha parecido. Pradamés por favor. No te puedo ver llorar. Me conmueve. Deja de llorar. Especialmente cuando no me quiere dar lo que necesito. Sí. Pero no me lo quiere dar porque no me conviene. Porque no es el tiempo. Me dice Radamés. No llores. Me conmueve tus lágrimas. Por favor. No llores más. Porque. Mis hermanos. El Dios fuerte es débil. Cuando escucha a los débiles clamar. Por eso cuando veo a Malek. Contra los débiles. Dice. Te voy a declarar a la guerra. Te voy a raer. Te voy a destruir. Hoy levantaré mi trono contra ti. Porque tanto. Tanta ira. Contra Malek. Porque Dios. Es el defensor de las viudas. El defensor de los pobres. El defensor de los débiles. El abogado de los que no tienen. Quien los defienda. Ese es nuestro Dios. Amén. 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 Mis hermanos. Y tenemos que llenarnos del espíritu del Señor. Tenemos que ser defensores de viudas. De huérfanos. De menesterosos. De los débiles. Tenemos que estar alerta. Nuestros ojos tienen que estar abiertos. Para levantar los brazos caídos. No solamente a los líderes. A todo hermano que lo veamos fatigado. En la retaguardia. Sin movilidad. Sin acción. Hay que levantarlos. Hay que decir ven reposa conmigo. Es tiempo de echarnos al hombro a los cansados. Descansados. Cargarlos. Librarlos del espíritu maldito. Inícuo de Amalek. Suena la alarma de Dios. Cuídate el día de tu debilidad. Porque por ahí anda Amalek. Buscando a quien devorar. Cuídate del cansancio y la fatiga. Físicamente duerme tus horas. Hace un balance en tu vida. Olvídate del American Dream. Olvídate. Porque el sueño tuyo no es el sueño americano. La realidad tuya es Cristo. Busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Dice Dios. No te fatigue con cansancio. Fortalécete en Dios iglesia. Dios no te quiere en estrés. Ni en fatiga. Ni rezagado en la retaguardia. Porque eres una presa fácil. De ese espíritu maldito. Dios no solo quiere que tú confíes en Él. Sino que tú sigas en la instrucción. No descuides tu devoción. Porque tu fortaleza está con Dios. En el aposento. En lo secreto. Ahí están las cosas guardadas para ti. Como David. Dice que lloraban todos. Hasta les faltaba la fuerza. Que eso David. Y todos querían culpar a David. Y arremeter contra él. Y David se fortaleció en Dios. ¿Cuándo? Cuando iba a pelear contra Malek. Se fortaleció en Dios. Cuando se pelea contra Malek. Hay que buscar fortaleza y reposo en Dios. Iglesia del amanecer de la esperanza. Este mensaje Dios se lo preparó en la fiesta. Me lo reveló en la fiesta. Y yo lo tenía para la fiesta. Pero ya Señor aguanta. Te lo da ahora. Cuida. Cuídate amanecer de la esperanza. De fatigas. De cansancio. De activismo. Dios siempre te ha dicho. Que tú eres un pueblo para Dios. Que Él es el todo para ti. Que todo recurso. Toda fuerza. Toda energía. Toda oportunidad. Todo lo que Dios ponga. Los dones. La unción. Todo lo que Dios te dé. Debe ser dirigido en una sola dirección. Invertido con un solo propósito. Glorificar su nombre. Nuestra visión es agradar a Dios. Esa es nuestra visión. Agradar a Dios. Y cuando nuestra visión es agradar a Dios. Viviremos en reposo. Y no seremos víctimas de Amalek. Cuidado. El mucho servicio y actividad sin comunión es fatiga. Y somos presas fáciles de Amalek. Sentémonos sobre la roca que es Cristo. Y dejemos que el Señor levante nuestras manos. Y levantémonos las manos los unos a los otros. Porque con reposo. Se vence Amalek. Que raro. Ganar sin hacer nada. Amalek no hay que reprenderlo. Rapaca, amalek en el nombre de Jesús. No, no, no. Descansa. Tranquilo. Este es raro. Un enemigo tan maligno se vence en reposo. Pero fíjense. Escuchen. Es el enemigo más difícil de vencer. Por nuestra incapacidad para aprender a reposar. Una vez una hermana que tiene una prueba larga. Hace muchos años me decía a mí. Pastor, pastor. Yo lo he hecho todo. Yo lo he hecho todo. ¿Qué yo no he hecho? Dígame algo. Que yo no haya hecho. Yo lo haré. Y yo le dije. Hay algo que usted no ha hecho. Y es no hacer nada. ¿Entendió? Ha hecho todo. Menos no hacer nada. Y Dios actúa. Cuando no hacemos nada. Y Amalek se debilita. Cuando estamos en reposo. Y así que cuando usted está en la cama. ¿Qué haces mi amor? Debilitando a Amalek. Amén. Amén. Y cuando usted venga para el servicio. Le diga al esposo inconverso. ¿Para dónde va? Voy a fortalecerme en Jehová. Para debilitar a Amalek. Amén. Y cuando por la mañana. Te pregunte al esposo inconverso. ¿Qué haces ahí? Arrodillado, arrodillada. Y le vas a decir. Aquí estoy venciendo a Amalek. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Denle un aplauso al Señor. Amén. Físicamente. Dedique tiempo a su reposo. Sus vacaciones. Sus hijos. Su familia. Tranquilo. Cuando usted no estaba. El mundo estaba. Cuando usted se vaya. El mundo seguirá. Dios no lo necesita a usted. Usted necesita a Dios. Hay que saber vivir. La Biblia dice. Que no llega primero. Que corre mucho. Sino aquel. La que Jehová le da la bendición. Póngase en pie. Y denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar ahora. ¿Están listos para orar? Muy bien. Gloria a Dios. Un enemigo tan malo. Tan oportunista. Tan cruel. Se le vence. Sin autoridad. Sin pelear. Reposando. Gloria a Dios. Porque su arma es solamente contra los débiles. Vamos a orar. Amén. Extiende tu mano. En el nombre de Jesús. ¿Listos todos? Oración acá. No pierda la bendición final usted. Atención aquí. Ahora vamos a pedir la ayuda de Dios. Para saber reposar. El problema contra Malek es que no sabemos reposar. Ni fortalecernos en Dios. Nos es difícil reposar. No sabemos reposar. Amanecer de la esperanza. Dios te quiere enseñar a reposar. A reposar. A reposar. A no andar en fatiga. Ni en cansancio. Dios te quiere en reposo. En quietud. En tranquilidad. En la presencia del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y nos bendiga. Padre en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. En este día. Gracias por tu palabra revelada. Nos revelaste. Dios mío. El espíritu de Malek. Mi Dios. Palabra. Una palabra sencilla. Pero bien revelada. Oh Dios. Nuestro Dios. Gracias te damos. Señor nuestro Dios. Cada vez que estemos cansados. Por desmayar. Y nos venga la enfermedad. O nos venga el tropiezo. Nos venga el ataque. Y nos sintamos así impotentes. No vamos a. Vamos a hacer memoria. Porque el Señor. Lo grita. Al oído. Como se lo gritó a Josué. Escribe en un libro. Para memoria. Iglesia. Dios te dice. Escribe en un libro. Para memoria. Grábalo en tu mente. Óyelo bien. Te acabo de revelar. Quien es a Malek. Cuál es su fuerza. Cuando prevalece. Contra ti. Es un espíritu común. Que ataque el cuerpo. El alma. Que ataca nuestra vida. Señor en el nombre bendito de Jesús. Despiértanos. Enséñanos a reposar. Confesamos. No sabemos descansar. Porque en nosotros hay incredulidad. En nosotros. Oh Dios. Hay inseguridad. En nosotros. Hay afanes. Creemos que vamos a lograr las cosas. Por nuestra fuerza. Y nos agotamos. Líbranos del espíritu. Del activismo. En lo natural. En el ministerio. Guárdanos de fatiga. Enséñanos a reposar físicamente. Tomar nuestras vacaciones. Tomar nuestro tiempo de tranquilidad. Sobre todo el tiempo de la comunión. Enséñanos. Para mantener fuerte el cuerpo. La mente. Tener disposición y ánimo para ti. Y cuando estemos débiles. Ayúdamos a sentarnos sobre la piedra. Como Moisés. Y llamar a dos hermanos. Que nos extiendan las manos. Pedir ayuda. Sobre todo ir a ti. A buscar fuerza. Padre en el nombre bendito de Jesús. Yo te ruego por esta vida. Mi hermano. Mi hermana. Lloro por ti. Lloro a Dios primeramente. Que te revele estas cosas. Segundo. Oro a Dios. Que te enseña a descansar. Entiendo que no es fácil. Para nosotros descansar. Y es por eso. Que oro al Señor. Que te dé descanso para tu alma. Que te dé quietud. Sobre todo. Que te enseñe. Y te dé convicción. Para entender que el reposo está en Dios. El reposo es cuando dejamos nuestras sobras. Y entramos en las suyas. Mi hermano. Mi hermana. Que Dios te dé descanso. Eso significa victoria. Contra el espíritu de Amalek. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. 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 CC por Antarctica Films Argentina